Los pobladores de Santiago de Cuba durante la feria agropecuaria que se realiza todos los fines de semana pudieron adquirir a precio asequible hortalizas, viandas, frutas, granos y vegetales cosechados en las áreas productivas y organopónicos de la ciudad cabecera. En esta ocasión hubo diversidad de productos en un ambiente de tranquilidad, organización y disciplina. Así lo constataron José Ramón Montiagudo Ruiz, primer secretario del partido, Beatriz Johnson Urrutia, gobernadora de la provincia, autoridades locales y directivos de la Delegación de la Agricultura en el territorio. Durante el recorrido por la feria chequearon la calidad y comprobación del pesaje de los productos y también interactuaron con la población, prestando atención a sus inquietudes referido a la presencia de productos cárnicos para el fin de año. Como parte del periplo, las máximas autoridades del partido y el gobierno visitaron el mercado agropecuario ferreiro. Aquí visualizaron la variedad de ofertas, imagen comercial de cada producto para su venta a la población. Posteriormente asistieron al Pleno Extraordinario del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas, efectuadas en el Salón de los Vitrales de la Plaza de la Revolución Mayor General Antonio Maceo Grajales. En el cónclave se aprobó la liberación por renovación del cargo de primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas en la provincia, Ajeidis García Baillam, a quien se le reconoció los 13 años que se desempeñó como cuadro político de la organización. En su lugar fue promovida Lisbeth Ramírez Hernández con una amplia trayectoria como dirigente juvenil. José Ramón Montiagudo Ruiz, primer secretario del partido en la provincia, expresó la confianza depositada en los jóvenes santiagueros para impulsar las tareas de impacto a fin de que la urbe avance. Como colofón de la amplia jornada, las máximas autoridades llegaron hasta la empresa refinadora de aceite para sostener un diálogo con los delegados y diputados de la Asamblea del Poder Popular en el territorio que se encontraban allí y conocer cómo marcha el funcionamiento de la línea productiva de la industria, la cual estuvo parada recientemente por problemas en el intercambiador de calor. Desde Santiago de Cuba, Osvaldo Monterrey y Daylin Herrera Bayar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.